No he tenido tiempo de olvidar cuánto te quise No he tenido tiempo de olvidar cuánto te amé Tan solo he sentido en mi afán algo incontenible Adorarte y bajar ese cielo a tus pies No he tenido tiempo de olvidar cuánto lo quise No he tenido tiempo de olvidar cuánto lo amé Tan solo he sentido en mi afán algo incontenible Adorarte y bajar ese cielo a tus pies He pensado que tal vez no me quisiste Que tuviste en tu alma una ilusión Me he forjado en este amor y tú supiste De la grandeza de mi corazón He soñado y mis sueños hoy me dicen Esperanza que un buen día llegará Y ese día nuestras vidas han de unirse Para amarnos por toda la eternidad Tan solo he sentido en mi afán algo incontenible Adorarte y bajar ese cielo a tus pies He pensado que tal vez no me quisiste Que tuviste en tu alma una ilusión Me he forjado en este amor y tú supiste De la grandeza de mi corazón He soñado y mis sueños hoy me dicen Esperanza que un buen día llegará Y ese día nuestras vidas han de unirse Para amarnos por toda la eternidad De la granza de mi corazón ¡Suscríbete al canal! De la granza de mi corazón